¡Excelente! ¡Soy un cohete... ¡Motor Machine! ¡Santo pavor! ¿Eres un cohete de verdad? ¡Oh, oh! ¡Son los carneros piratas! ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Démonos prisa y despeguemos ya! ¡Cuenta regresiva para la combustión en cinco segundos! ¡Contemos hasta cero! ¡Comencemos en cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combustión! ¡Combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ahora por fin podremos encontrar el tesoro! Según este mapa, el tesoro está enterrado debajo de una gran X ¡Ah! ¡La X siempre señala el lugar! ¡Mmm! ¡Debe haber una X por algún lado! ¡Ayúdennos a buscarla! ¿Dónde ven una X? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡El tesoro está enterrado aquí abajo! ¡Desenterrémoslo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Usemos la super velocidad para desenterrar el tesoro super rápido! ¡Para hacer que excave super rápido digan ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Lo encontramos! ¡Excelente! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a abrirlo para ver qué hay adentro! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Mucha! ¡Embajaduras! ¡Se está convirtiendo en una enorme pista de carreras! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Un tesoro en el que puedes conducir? ¡Santo favor! ¡Es una pista tesoro! ¡Vamos equipo! ¡Recorramos la pista! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me parta un rayo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen rocas de tigre! ¡Ayúdenme a usar mi rayo láser para poder cortarlas! ¡Cuántas rocas de tigre hay! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué forma de usar ese láser! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Hay más rocas de tigre rodando el camino! ¿Cuántas rocas hay esta vez? ¡Tres! ¡Cierto! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos a la cima! Pero para llegar allí, tendremos que pasar por la mayor cantidad de rocas de tigre ¿Cuántas rocas de tigre hay ahí? ¡Cinco! ¡Sí! ¡Ve por ellas, Blaze! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Lo hicimos! ¡Pudimos pasar las rocas de tigre! ¡Vamos a ir por el tesoro del tigre! ¡Vamos a ir por el tesoro del tigre! ¡Stripes! ¡Stripes! ¡Mira! ¡La puerta del tesoro del tigre se está cerrando! ¡Oh, no! ¡Descuiden, chicos! ¡Es hora de usar la super velocidad! ¡Vamos a ir por el tesoro del tigre! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Lo logramos! ¡Y miren! ¡Ahí está! ¡El tesoro del tigre! ¡Esto es todo, chicos! Al fin veremos lo que hay dentro. Pero, ¿cómo vamos a abrirlo? Quizás yo pueda ayudar. ¡La estatua tigre! Para ver el tesoro, deben hacer una cosa más. Pues solo se abre el cofre cuando escucha un ROAR. ¿Cuándo se oye un rugir? ¡Eso es! Para ver el tesoro, tenemos que rugir. Muy bien. Vamos a rugir tan fuerte como para poder abrir ese tesoro. Griten... ¡ROAR! 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 ¡Wow! ¡Genial! ¡No puedo creerlo! ¡El tesoro es... ¡Una montaña rusa de tigres! ¡Wow! ¡Bueno, vamos, chicos! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mantengan las colas dentro en todo momento! ¡Sujétense fuerte! ¡Sí! ¡Woooh! 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 Buscamos el tesoro del tigre, y en mi equipo lo conseguiremos! ¡Con poder y velocidad de estos gatos salvajes no se retirarán! ¡Feliz nos va y lo encontrarán! ¡Buscamos el tesoro del tigre! ¡La torre! ¡Ayuda! ¡Tenemos que construir algo para bajar a Crusher y Pickle de ahí! ¡Rápido! ¡Hagamos un plano! ¿Qué tal si construimos algo alto y resbaladizo para que Crusher y Pickle puedan deslizarse hacia abajo de la torre? ¡Construyamos una resbaladera gigante! ¡Woooh! ¡Ayuda! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Será mejor que construyamos esta super resbaladera super rápido! ¡Es hora de usar la super velocidad! ¡Yeehaw! Para darnos super velocidad, digan... ¡Vamos Blaze! ¡Vaamos Blaze! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ayuda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos salvaron! ¡Gracias! De nada, amigos. Esto te demuestra que cuando tienes un buen equipo, ¡nada es imposible! ¡Ahora vamos, amigos! ¡A deslizarnos! ¡Genial! ¡Vamos, Crusher! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Está bien? Creo que podría hacerlo una vez... ¡El Super Sol Mecánico de Crusher está derritiendo los puentes de hielo! Esto podría ponerse peligroso, señores. ¡Te rescataré, Stripes! ¡Excelente! ¡Lo salvó! ¡Gracias, Blaze! No sé qué pasó. El puente de hielo desapareció de la nada. ¡Oh, no! ¡Es un Super Sol Mecánico! ¡Oh! ¡Y está a punto de derretir el resto de ese puente de hielo! ¡Vamos! ¡Tenemos que atravesar ese puente antes de que sea demasiado tarde! ¡Oh! ¡Ese Sol Mecánico nos está pisando los tubos de escape! Solo tenemos nueve segundos para atravesar el puente antes de que se derrita. ¡Ayúdenos a cruzarlo a tiempo! ¡Contemos hasta cero desde nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Un Sol está cablentando más! ¡Mi puente ha derretirse rápido! Solo tenemos siete segundos para que el puente entero se derrita. ¡Contemos hasta cero desde siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Bien hecho, chicos! Solo falta un puente de hielo. Pero parece que el Super Sol Mecánico está calentando mucho, mucho más. ¡Solo tenemos cinco segundos para cruzarlo. Solo tenemos cinco segundos para cruzar este último puente. Contemos hasta cero desde cinco. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Pero pensé que mi super sol mecánico iba a derretir los puentes de hielo! ¡Eso es así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Allá está la meta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ganamos el derby volar! ¿Y saben lo que eso significa? ¡Nos ganamos el trofeo de hielo! ¡Qué carrera tan increíble, Blaze! ¡Sí! ¡Fue realmente genial! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Por favor! Escuchen, Violeta debe estar cerca. Pero para ayudar a Violeta, debemos pinchar más burbujas que antes. ¡Diez grandes burbujas malvadas! ¿Qué sucede si las dividimos así? ¿Tendremos el mismo número de burbujas? ¡No! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Y si las dividimos así? ¿Tendremos el mismo número de burbujas ahora? ¡Sí! ¡Cada uno tendrá cinco burbujas! ¡División de burbujas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Así se hace, Sir AJ! ¡Sir Blaze! ¡Sir AJ! ¡Auxilio! ¡Miren! ¡Es Violeta! ¡Pero el viento se está llevando su burbuja! ¡Vamos! ¡Súbete, AJ! ¡Es hora de usar la super velocidad! Para darme la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Caballeros, al rescate! ¡Soy libre! ¡Gracias, Sir Blaze y Sir AJ! ¡No tienes nada que agradecer, Violeta! ¡Y no somos los únicos que nos alegramos de que estés a salvo! ¡Mira! ¡Son las otras unicornios! ¡Violeta! ¡Estás a salvo! ¡Sí! ¡Vamos, Violeta! ¡Ahora que estamos todas juntas, volvamos a casa! ¡Es una gran idea! ¡Y conozco la vía perfecta para ir allá! ¡Guau! ¡Las siete unicornios usan su magia para crear una pista arcoiris! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme! ¡Caballeros, al arcoiris! ¡Caballeros, son poderosos y aventuras vengan! ¡Caballeros, caballeros, caballeros! ¡Tapones! ¡Ahí está! ¡La super carrera del cielo! ¡Miren! ¡Es Blaze! ¡Y ahora es un halcón como nosotros! ¡Oye, Blaze! ¿Vas a competir con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿No se te olvida algo, Blaze? ¡No puedes competir porque no puedes volar! ¡Oh, sí puedo, Thunderwind! ¡Porque soy un halcón! ¡Oh, bueno! ¡Eso ya lo veremos! ¡Muy bien, competidores! ¡En sus marcas! ¡Listos a volar! ¡Oh, verdad! ¡Sigue mi bandera! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Krémen! ¡Oh, mí! ¡kin Protection, respiro! ¡No monsters,erdad! ¡No drogas! ¡Thunderwing! ¡Oh, sí! ¡Qué bien vuelas, amigo! ¡Tú puedes! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Nadie puede contra mí! ¿Por qué soy Thunder? ¿Qué? ¿Plaze va primero? ¡No, no, no! ¡No puedo dejar que gane! ¡Thunderwing! ¡Oh, no! ¡Thunderwing nos pasó! ¡Y miren! ¡Ya casi llega a la meta! ¡Vamos! ¡Todavía podemos ganarle! ¡Sólo tengo que volar súper rápido con la súper velocidad! ¡Sí! Para darme súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Vamos, Blaze! ¡Gracias, chicos! ¡Thunderwing! ¡Oh, sí! ¡Ganamos! ¡El elco, Blaze, lo logró! ¡Ganó la super carrera del cielo! ¡Sí, Blaze! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias, chicos! ¡Oye, tú! ¡Es Thunderwind! ¡Quiero decirte una cosa! ¡Felicidades! ¡De verdad eres un icón increíble! ¡Gracias, Thunderwind! ¡Oigan, chicos! ¡Vamos a volar! ¿Quieren venir? ¡Claro! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Excelente! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Eso estuvo cerca! ¡Miren! ¡Esos cañones jets destruyeron los puentes! ¡Ahora no podríamos llegar hasta la meta! Bien, si no hay camino para conducir, entonces usemos las super llantas para llegar volando hasta allá. ¡Sí! ¡Podemos darle poder de cohete! Para darles a las llantas poder de cohete, digan poder de cohete. ¡Poder de cohete! ¡Sí! ¡Estamos volando! ¡Cuidado, Blaze! ¡Los cañones jets están tras nosotros! ¡Descuiden! ¡Sé cómo deshacernos de ellos! ¡Atraparemos a esos cañones jets con algo pegajoso! ¡Sí! ¡Podemos usar la adhesión! ¡Vean esto! ¡Tengo cinta y un balón de baloncesto! ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿La cinta o el balón de baloncesto? ¡La cinta! ¡Cierto! ¡Listo! ¡Sí! ¡Funcionó! Un cañón jet se quedó pegado a la cinta. ¡Pero aún nos persiguen más cañones jets! ¡Vamos! ¡Busquemos algo que sea pegajoso! ¡Veamos! Aquí tengo un clip y aquí jarabe de arce. ¿Cuál de los dos se adhiere? ¿Este clip o el jarabe de arce? ¡El jarabe! ¡Sí! ¡Es hora de un poco de adhesión! ¡Sí! Ahora solo nos queda un cañón jet con que lidiar. ¡Wow! Para detener al último cañón jet, podemos usar pegamento o agua. ¿Cuál de las dos es adhesiva? ¿El pegamento o el agua? ¡El pegamento! ¡Cierto! ¡Lo hicimos! ¡Detuvimos los cañones! ¡Sí! ¡Y ahí está la meta! ¡Oh, oh! ¡Pero miren! ¡Es Crusher! ¡Casi llego! ¡Casi llego! ¡Oigan, solo nos queda una oportunidad! ¡Es hora de usar la super velocidad super llanta! ¡Wow! Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡El ganador! ¡Es... ¡Blaze! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Ganamos! Oye, Blaze, ahora que ganamos la carrera de la montaña a cielo alto, ¿cómo vamos a celebrar? Oigan, tengo una idea. ¿Qué tal si utilizamos nuestras super llantas para celebrar con algo de poder helado? ¡Sí, muy bien! ¡No choqué! Me alegra que estés bien, Crusher. ¡Chicos, miren eso! ¡Es la meta! ¡Pero los demás equipos están a punto de llegar! ¡Ahora nunca ganaremos! ¡Vamos, no te rindas, Crusher! Somos un equipo y podemos ganar la carrera siempre y cuando no hagamos trampa. ¿Sin hacer trampa? Pero no sé si pueda. Tú puedes hacerlo, Crusher. Yo sé que sí. Tal vez tengas razón. Tal vez solo por esta vez podría dejar de hacer trampa. ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Vamos, Crusher! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Llegó la hora, amigos! ¡Es momento de saber cuál equipo ganará la carrera! Pero el equipo rojo no está por ninguna parte. Supongo que... ¡Esperen! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Pero van en el último lugar! ¿Podrían llegar a la meta antes que los demás? ¡No haré trampa! ¡No haré trampa! ¡Uh-huh! ¡Pasaron al equipo amarillo! ¡No haré trampa! ¡No haré trampa! ¡Y al equipo azul! ¡No haré trampa! ¡No haré trampa! ¡Y al equipo verde! ¡Ey! ¡Sólo tienen que pasar a un equipo más, pero ya casi lleguen a la meta! ¡Vamos, Crusher! ¡Puedes hacerlo! ¡No haré trampa! ¡No haré trampa! ¡Uh-huh! ¡Lo lograron! ¡Blaise y Crusher ganaron el desafío de Monsters en equipo! ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡No haré trampa! 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 ¡Ganamos! ¡No haré trampa! ¡Espera! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh-huh! ¡Felicidades, compañero! Sabíamos que podías hacerlo, Crusher. Y lo mejor de todo, lo hiciste sin hacer trampa. ¡Viva Crusher! ¡Ja, ja! ¡No hice trampa! ¡No hice trampa! ¡No hice trampa! ¡No hice trampa! ¡Au! ¡Au! ¡Mmm! 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 ¡Sabe a victoria! ¡Estén atentos! ¡Aún quedan dos carneros cerca! Cuando vean a un carnero espacial, digan... ¡Carnero espacial! ¡Carnero espacial! ¡Cambien la dirección del empuje! ¡Excelente! ¡Excelente uso del empuje! ¡Únicamente queda un carnero espacial! ¡Ayúdanos a buscarlo! Cuando vean al último carnero espacial, digan... ¡Carnero espacial! ¡Carnero espacial! ¡Dame la dirección del empuje! ¡No hay primos! ¡Guau! ¡Buena maniobra, astronauta AJ! ¿Cómo vuelas, astronave Blaze? ¡Y miren! ¿Ven ese planeta? ¡Allí es donde está la meta! ¡Oh, no! ¡Carnero ya casi está ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ganaré esta carrera y seré el campeón del universo! ¡Yo! ¡Crusher en espacial! ¡Ah! ¡Ya no podemos ganar la gran carrera espacial! ¡Zu! ¡Zu! Oigan, no se rindan alienígenas. Aún hay una forma de ganar esta carrera. ¿Pero cómo? ¡Volando con el mayor empuje que hayamos tenido! ¡Sí! ¡Usaremos la supervelocidad! ¡Volosidad! Para darnos a mis amigos y a mí la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! 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 ¡Estoy tan cerca! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la gran carrera espacial! ¡Zozo! ¡Vaya! ¡Miren esos fuegos artificiales! ¡Oigan! ¡Ese estallido se parece a mí! ¡Ay, ese se parece a mí! ¡Zozo! ¡Ahí estamos, Blaze! ¡Guau! ¡Hay fuegos artificiales de todos nosotros! ¡Los ganadores de la carrera espacial! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Blaze! 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 ¡Vamos, Crozier! ¡Blaze! 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 ¡Bla ¡Ah! ¡Oh! ¡Heeh! ¡Oh! ¡Heeh! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ya casi llegamos a la cima de la montaña dragón! ¡Ganaré esta carrera! ¡Oigan! ¡Ya sé qué debo hacer! ¡Hacer trampa! ¡Una última vez! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Parece que yo llegaré primero a la meta! ¡De ninguna manera! ¡Todavía podemos ganarle a Crusher! ¡Vamos, Blaze! ¡Es hora de la super velocidad! ¡Enseguida, AJ! ¡Ayúdenme a darle a Blaze el poder de ir súper rápido! ¡Digan! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Sujétate! ¡Ahí está la meta! ¡No hay forma de que pierda! ¡Lazy, AJ y AJ ganaron! ¡Wow! ¡No es emocionante, Crusher! ¡Competiremos en el Gran Premio Submarino! ¡Dirás que ganaremos el Gran Premio Submarino! ¡Ninguno de estos competidores es más rápido que mi submarino! ¿Qué hay de ese gran pez rojo? ¡Luce muy veloz! ¿Gran pez rojo? ¡Woohoo! ¡Es Blaze! ¡Y es un submarino! ¡Blai! ¡Y díste! ¡Amigo! ¡Luz es veloz! ¡Gracias, Cangrejos! ¡Deseenme suerte! ¡Buena suerte! ¡Miren eso! ¡Es Blaze! ¡Bienvenido a la carrera! ¡No puedo creer que Blaze vaya a competir! ¡Oh, está bien, Crusher! ¡El submarino Blaze será veloz! ¡Pero tú tienes algo que él no tiene! ¿Ah, sí? ¿Y qué será? ¡Limpia parabrisas! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiz! 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 ¡Corredores submarinos! ¡Ven sus marcas! ¡Listos! Díganle a Blaze cuando comenzar la carrera. Cuando la luz cambie a verde, digan... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gran premio! ¡Bajo el mar! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Acelerando a través del mar azul! ¡Nunca has visto un océano así! ¡Únete a la multitud! ¡En el plan premio! ¡Bajo el mar! ¡A recibir besas hasta el fin! ¡En el océano! ¡Conmocionado! ¡Bajo el agua! ¡Es un choro acuático! ¡Velos! ¡Saltificarás! ¡Saltificarás! ¡Entre olas correrás! ¡En el gran premio! ¡Bajo el mar! ¡Un gran premio bajo el mar! ¡Ajú! 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 ¡Que ha? ¡Ajú! 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 ¡Crusher y Slop llevan la delantera! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Place, Starla y Zippy están justo detrás de ellos! ¿Detrás de nosotros? ¡Vamos, Slop! ¡Es hora de hacer lo que mejor hacemos! ¡Trampa! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Derribaron el puente! ¡Hasta la vista! ¡Qué tramposos! ¡No podemos saltar hasta el otro lado! Pero tal vez podríamos columpiarnos hasta allá con un péndulo. ¡Un péndulo! ¡Enseguida! ¡Ayúdennos a columpiar nuestro péndulo! ¡Griten, péndulo! ¡Péndulo! ¡Sí! ¡Zippy va muy rápido, pero se quedará atrás! ¡Ganamos! ¡Excelente carrera! ¡Damas y Monster Machines! Los campeones de la Cerdito 500 son... Starla, Blaze, AJ y el cerdo de carreras más increíble del mundo... ¡Zippy! ¡Puedo usar esta sierra para romper la pista! ¡Escucho las aves cantar! ¡Y yo escucho ranas croando! ¡Segue escuchar sierra cortando! ¿Una sierra? Pero, ¿quién va a estar cerruchando la mitad de una carrera? ¡Esta pista está cierrada! ¡Oh, rayos! ¡Este río va muy rápido! ¡Y nos está alejando cada vez más de la carrera! ¡Uy! ¿Cómo detenernos? Lo que necesitamos es algo que podamos usar de ancla. ¡Sí! Cuando un bote baja su ancla en el agua, ésta se entierra en el suelo y detiene el bote. ¡Amigos! ¡Yo sé que podemos usar como una ancla una llave inglesa! ¡Buena idea, Starla! Probemos para ver si la llave inglesa nos detiene. ¡Aquí va! ¡Miren! La llave inglesa se hundió y se está enterrando en el fondo del río. ¡Estamos yendo más lento! Revisemos nuestra velocidad. Con la llave inglesa como ancla, nuestra velocidad disminuyó hasta este número. ¿Qué número es? ¡Ocho! ¡Correcto! Pero para detenernos, tenemos que bajar nuestra velocidad a cero. Probemos con otra cosa. ¡Uy! ¿Qué tal este sartén? ¡Sí! Probemos para ver si un sartén es una buena ancla. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡El sartén se enterró más profundo que la llave inglesa! Hizo que nuestra velocidad disminuyera hasta este número. ¿Qué número es? ¡Cinco! ¡Sí! ¡Nuestra velocidad disminuyó! ¡Pero no nos detendremos hasta que lleguemos a cero! ¡Ah! Necesitamos otra ancla. Algo que se entierre muy profundo en el fondo. Será mejor que la encontremos rápido, porque vamos directo hacia esa catarata. Oigan, chicos, ¿qué tal si usamos esto de ancla? ¡Una pala! ¡Sí! Apuesto a que eso se enterrará muy profundo en el fondo del río. ¡Aquí va la pala! ¡Oh! ¡Pala enterrarse profundo! ¡Miren! Hizo que nuestra velocidad disminuyera hasta este número. ¿Qué número es? ¡Cero! ¡Miren! ¡Nos detuvimos! ¡Sí! ¡Despante! ¡Oh! ¡Y esperen a que vean lo que está allá abajo! ¡Es la pista de carreras! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Ah! 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 Ahora, de regreso a la carrera! Roca de Águila, ¡aquí vamos! ¡Autos de carreras, ¡ah! 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 ¡Miren! ¡Allá está! ¡Es Roca Águila! ¡Oh! ¡Lo siento, tortugas! ¡Nadie llegará primero que este auto de carreras! ¡Oh, rayos! ¡Crusher ya casi llega a la meta! ¡Parece que es momento de usar la supervelocidad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Para darnos supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! 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 ¡Allí está la meta! ¡Estoy a punto de ganar! ¿Qué? ¡Ach! 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 ¡Lanzamos la carrera! ¡Ach! Y lo mejor es que lo hicimos juntos! ¡Ach! 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 ¡Bienvenidos a la velocidad! ¡Wow! ¡Velociudad! Miren todas las vueltas, las rampas y... ¡Blaze! ¿Viste eso? ¡Por supuesto! ¡Y mira! ¡Allá va otro! ¡Pero no son trucks corriendo por las pistas! ¿Qué son? ¡Autos de carreras! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Quiero correr con ellos! ¡Yo también! ¡Sabía que les iba a gustar este lugar! ¡Sujétense! ¡Vamos a aterrizar! ¡Gracias por el paseo, Subs! ¡Cuando quieran, Blaze! ¡Diviértanse! ¡Esto es increíble! ¡Todos van súper rápido! ¡Así es! ¡Mira! ¡Los carteros son súper veloces! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Velociudad! ¡Gracias! ¡Los autos repartidores de pizza de carreras también son veloces! ¡Hola, permiso! ¡Pizza caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta los autos de carrera, abuelitas, son rápidos! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué dulce eres! ¡Tú también eres muy rápido, cariño! ¡Vaya! ¡En esta ciudad todos pueden ir muy rápido! ¡Deténganse! ¡Deténganse ahora mismo! ¡Ninguno de ustedes podrá correr más por la ciudad! ¿Qué? ¿No podemos correr? ¡Oh, cielos! ¡Yo soy el único que puede conducir rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Y quién eres tú? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¡Soy Speedrick! ¡El auto de carreras más rápido de esta ciudad! Así que todos los demás tendrán que reducir la velocidad porque soy el único que puede ir rápido aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, supongo que no podremos correr más! ¡Esto pesta! ¡Me gusta ir muy rápido! ¡A mí también! ¡No es justo! Oigan, no dejen que ese sujeto les diga qué hacer. No puede decidir quién va rápido y quién no. Son autos de carrera, así que tienen derecho a ir tan rápido como quieran. ¡Sí! ¡Blaze tiene razón! ¡Nadie impedirá que vayamos a toda velocidad! ¡Vamos, Blaze! ¡Ven a correr con nosotros! ¡Por supuesto! Enciéndelo, acelera, es hora de salir a rodar, gira a toda velocidad, preparados, listos, ¡vamos! 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 ¡Aceleremos y pongámonos en marcha! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Cada vez más rápido aquí! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡Vamos, Blaze! ¡Uh! 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 ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Rayos! ¿Cómo recuperaremos nuestra pizza sin que nos aplaste una bola gigante de queso? Ya sé lo que necesitamos. Algo que pueda destruir por completo esas bolas gigantes de queso. Necesitamos una cuña. ¡Sí! Una cuña es una máquina simple que permite cortar cosas de forma más fácil. ¡Vamos, AJ! ¡Es hora de la cuña! Bien, ayúdennos a destruir las bolas gigantes de queso que se acercan. Cuando vean una bola gigante de queso, digan, ¡bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Funcionó! ¡Sí! Sigan atentos. Si ven otra bola gigante de queso, digan, ¡bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Sigue así, Blaze! Cuando vean otra más, digan, ¡bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Ya casi estamos en la cima! Bien, si ven más bolas de queso, digan, ¡bola de queso! ¡Bola de queso! ¡Sí! Recuperamos la pizza. ¡Y mira eso! ¡Ahí está la meta! ¡Oh, oh! ¡Pero Crusher casi llega! ¡Crusher va a ganar! AJ, solo tenemos una oportunidad de entregar la pizza antes que Crusher ¡Es hora de que usemos la super velocidad! ¡Sí! Para darme super velocidad, digan ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Ja ja! ¡Lo sabía! ¡Nadie va a poder entregar su pizza antes que yo! ¡Ja ja! ¡Ni siquiera! ¿Blaze? ¡El ganador de la gran carrera de pizzas es Blaze! ¡Blaze! Aquí tienes, elefante. Una pizza familiar con extra de maní. ¡Wow! Ese elefante sí que tenía hambre. ¡Ja ja ja! ¡Felicidades, Blaze y AJ por su asombrosa victoria! ¡Bien! ¿Están listos para ver su premio? ¿Premio? ¡Ja ja ja! ¡Lo tomaré como sí! Aquí está. El único e inigualable trofeo de pizza de oro. ¡Wow! ¡Wow! Y lo mejor de todo es que el trofeo no solo parece una pizza. ¡Ja ja ja! ¡También prepara pizzas! ¡Ja ja ja! ¡Está deliciosa! ¡Ja ja ja! ¡Sí que sí! ¡Oigan amigos! ¿Qué tal si hacemos una fiesta de pizza? ¡Hola, dinos! Aquí Bob en la línea de meta del Dino Derby. Donde todos esperan saber quién ganará el trofeo dinosaurio. ¡Oh! ¡Esperen amigos! ¡Oigo al primer equipo acercándose a la meta! ¡Es... ¡Yo! ¡Crusher! ¡Oh! ¡Y su compañero! ¡Dino Beagle! ¡Fuera del camino, Beagle! ¡Ese trofeo de dinosaurio será todo mío! ¡Mío! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Blaze y Zeg! ¡Wow! Esos chicos sí que hacen un gran Dino Equipo. ¡Eh! ¡No puedo dejar que me besan ahora! ¡Necesito una última trampa! ¡Algo como... como... ¡Esto! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Espero que Blaze y Zeg no sean malos... ¡Dino Perdedores! ¡Ja ja ja! ¡La puerta dinosaurio se cierra! ¡Oh oh! ¡Eso malo! ¡La única forma de lograr cruzar antes que cierre es ir súper rápido! ¡Hora de usar... ¡Súper velocidad dinosaurio! ¡Oh! Para darnos la Súper velocidad, digan... ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Y los ganadores del Dino Terminator! ¡Woohoo! ¡Blaze y Zeg! ¡Sí! ¡Lo hicimos Zeg! ¡Ganamos! Blaze, AJ, son mejor compañeros que Zeg tener... ¡Oh! ¡Gracias amigo! ¡Felicidades Dino Equipo! ¡Y ahora aquí está su premio... ¡El Trofeo Dinosaurio! ¡Oh! ¡Nunca vi que un trofeo hiciera eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece que está... ¡Bailando! 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 ¡Vamos Dinosaurios presentes! ¡Es hora de bailar! ¡Gracias! ¡Dino Baila a ser! ¡Baila hacia acá! ¡Baila hacia allá! ¡Dino Baila a ser! ¡Movense así y saludar! ¡Dino Baila a ser! ¡Tiren más! ¡Y una vez más! ¡Dino Baila a ser! ¡Y los audios a bailar! Muy bien, corredores. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Los corredores están nariz a nariz. Pero ¿quién llegará primero y ganará el trofeo del campeonato? ¡Es un empate! Blaze, Starla, Zeke, Strikes y Crusher cruzaron la meta al mismo tiempo. ¡Todos ganan! ¡Yee-haw! ¡Z! ¡Gran carrera, amigos! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Todos ganamos carrera de campeonato! ¡Esperen! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Hay cinco ganadores y solo un trofeo! ¡Oh, quizás no! ¡Miren! ¡Santos parachoques! ¡El trofeo de campeonato se volvió varios trofeos! ¡Oh! ¿Hay un trofeo para mí? ¡Seg! ¡Yupi! ¡Stripes! ¡Wow! ¡Starla! ¡Y Crusher! ¡Lo logré! ¡Finalmente gané mi propio trofeo! ¡Felicidades, Monster Machines! ¡Todos somos campeones! ¡Wow! ¡Esta es la mejor... ¡Trayectoria! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Construir, 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 construir... ¡El robot constructor está haciendo otra pared! ¡Y esta es mucho más alta! Construir, construir, construir... ¡Vamos! ¡Podemos usar esta onda! ¡Esta trayectoria servirá para cruzar el muro! ¡Sí! ¡Esta es la mejor... ¡Trayectoria! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Es el Tomo Monster! ¡Castry! 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 ¡Oh, oh! ¡Pero el robot constructor intenta detenernos con el muro más alto hasta ahora! ¡Vamos, Sparkle! ¡Es la hora de la onda! ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡No! ¡Intentemos de nuevo! ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡Sí! ¡Tomo Monster! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Miren arriba! ¡Soflase y Sparkle! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Y justo a tiempo para la carrera! ¡Aunque yo no! ¡Me falta una pegatina de carreras! ¡Espera, Sparkle! ¡Mira eso! ¡Ahí viene tu última pegatina! ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Tengo todas mis pegatinas! ¡Significa que puedo correr! ¡Vamos, socios! ¡Sí! ¡Corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No puedo dejar que Blaze y Sparkle me repasen! ¡Quiero ganar! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Tapones! ¡La pista está rota! ¡Ay, qué mal! Parece que ahora nadie podrá llegar a la meta ¡Excepto por mí! ¡Oh, cielos! ¡Debe haber alguna forma de poder cruzar! ¡Oh, ya sé! ¿Y si aceleramos súper rápido y cruzamos saltando? ¡Sí! ¡Es hora de usar la super velocidad! Para usar la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Y los ganadores son... ¡El Parque y Blaze! ¡Muy bien! ¡Lo logramos, Blaze! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Fue una carrera increíble! ¡Vaya! ¡Gracias a todos! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Tengo todas mis pegatinas! ¡Y ganamos la carrera! ¡Muchas felicidades, Sparkle! ¡Estoy realmente orgulloso de ti! ¡Gracias, Blaze! ¡Vamos, amigos! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Ese letrero dice que hemos recorrido 99 kilómetros! ¡Eso quiere decir que estamos a un kilómetro de la meta! ¡Oh, no! ¡Pero Crusher está mucho más adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a ganar la carrera de los 100 kilómetros! ¡Oh, rayos! ¡Dudo mucho que le podamos ganar! ¡No, qué mal! ¡Esperen un momento, chicos! Creo que existe una manera de que todos alcancemos a Crusher. ¿Qué tal si usamos la supervelocidad? ¡Wow! ¡Wow! Para darnos supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Soy Becky Bandera Cuadros, reportando en vivo desde la carrera de los 100 kilómetros! Y ahora lo que todos nos preguntamos es... ¿Quién cruzará la meta primero? ¡Oh, miren! ¡Aquí viene el auto de carrera Crusher! ¡Voy a lograrlo! ¡Voy a ganar! ¡Pero esperen! ¡Parece que otros corredores se están acercando! ¡Y vienen muy rápido! ¡Deprisa, chicos! ¡Allá está la meta! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Démosle un aplauso a los campeones de la carrera de los 100 kilómetros! ¡Fender! ¡Dash! ¡Rally! ¡Y el primer lugar es para Blaze! ¡Lo logramos, chicos! ¡Recorrimos los 100 kilómetros! Bueno, no lo hubiésemos podido hacer sin ti, Blaze. De eso no hay duda. ¡Eres un auto de carrera increíble! ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Blaze!